Bueno, hoy nos pusimos la meta de ayudar más que nunca. Tenemos tres plantas eléctricas. Hay power que van a poder ganarse durante estas tres horas de show. Gracias a nuestra buena gente, J.D. Sí, de AnyPartPR.com, donde usted puede conseguir su planta eléctrica completamente nueva en AnyPartPR.com. La más silenciosa, la más poderosa del mercado. O también puede llamar al 251-3131. Esa es la inverter que usted se la puede llevar en el día de hoy. Bueno, esta es la de 2000 watts, ¿verdad, J.D.? Esta es la de 2000 watts. Te prende un abanico, te prende el televisor, te prende... Oye, para ver cuánto rico gana, la nevera. Estas plantas son un éxito porque no alborotan y son pequeñitas. Así que nosotros vamos a estar regalando hoy tres. Sí. Y qué bueno que tenemos la oportunidad que nos dan aquí en Telemundo de estar aquí tratando de dar la mano a Puerto Rico en este momento. Ahora mismo, aunque mucha gente se quedó sin luz, ¿quién no quisiera tener una planta ahora mismo? Y lo vamos a hacer bien fácil. ¿Cómo? Y para ustedes, 641-2178. 641-2178. Yo tengo las llaves. Si usted me dice la llave que abre el cofre, se lleva la planta. ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿Cómo va a ser? Así de fácil. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Justina Ortizio de Calley. De Calley, mi amiga. Yo pido mucho para Calley. Un montón. Estamos acá inundados y sin luz. Vamos a la planta. ¿Estás sin luz ahora mismo? Bendito. Sí. Mi amiga. ¿Quién quiere la planta, bendito? Yo tengo. Queremos la planta que estamos sin luz. Mi amiga. Yo quisiera que usted se lleve la planta. Pero me tiene que decir un número del 1 al 20. ¿Cuál es la llave que abre el cofre para que te lleve la planta? Para mí el 9. El 9. Vamos con la 9, mi amiga de Calley. Vamos con el 9, que se lleve la planta. Que se la lleve. Y. Y. El pueblo de Natalia. No. Gracias, mi amiga, por participar. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Para que se lleve el inverter hoy mismo. Buenas noches. Hello. Buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Próxima llamada. Vamos allá. Vamos rápido, que quiero tener a bastantes participantes en el momento. Hello. Sí, ¿quién me habla? Sí, ¿quién me habla? Yo ando a Macao. ¿Quién? Yo ando a Macao. Yo ando a Macao. Yo ando a Macao. Yo ando a Macao. Y sé porque estaba en Macao ahorita. Macao fue bastante afectado por el agua. Yo ando a Macao. Sí, yo ando a Macao. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y se va. Y se va. No. Gracias, Joan. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Se vaya esa plantita. Hello. Próxima llamada, Josian. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. A que se lleve la planta. Si hay alguien de Zoom, también lo tiramos para acá. Para la chiquela ver. Estaría chévere también. Alguien de Zoom. Los tengo ahí. ¿A quién tengo? Carmen, ahí está Carmen. Ok, ponme por ahí a Carmen. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Carmen, ¿de qué pueblo? No habla Carmen, habla Pierre. ¿Qué? ¿Quién? Habla Pierre. ¿Pierre? Sí. ¿Pierre, de qué pueblo tú eres, mi amor? De Carolina. Ah, pero usted, pero... Ah, porque está bien. Pero vamos con ella ya mismo, con la de Zoom ya mismo. Ok. Pero ahora tengo a Pierre por teléfono, ¿verdad? Tú estás, Pierre. Sí. Ok, perfecto. Es que ya la teníamos ya en línea. Ok. Pierre, llévate la planta. La llave que es, está ahí. ¿Qué número abre el cofre para que te lleve la planta eléctrica? El 18. 18. Buen número. 18. Que se vaya. 18. Que se vaya. La planta inverter. Vamos a ver. Y, 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 y. ¡No! Voy con la de Zoom, voy con la de Zoom. Vamos a verificar. Sí, vamos a verificar con Carmen ahora. Carmen. Carmen, buenas noches. Se vaya la plantita. Estamos tratando de hacer todas las conexiones por Zoom, por vía telefónica, por Skype. Ahora sí. Personas que no tienen luz. Hello, buenas noches. Buenas noches. Ajá, ahora sí. Carmen. Sí. Carmen, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Fajardo. De Fajardo. Carmen, ¿tienes luz ahora mismo? Sí. Mira, Carmen, yo tengo la llave que abre el cofre por una planta eléctrica ahora mismo para que te la lleves. ¿Qué número abre? El 5. El 5. ¿Con quién tú estás en tu casa? Con mi hija, con mi nieta y con el yerno. Muy bien. De Fajardo llovió, pero llovió mucho también. Está lloviendo. Está lloviendo todavía. Mi amiga, la llave número 5. Voy con mi amiga Carmen. Se va. De Fajardo. Que se vaya la planta Inverter. Y que se vaya. Y. Y. Sí. Te llevaste la planta, Carmen. Te la llevaste. Mira de aquí. ¿Qué se era? Vamos a verificar el número. Gracias, enifarpr.com. Ahí está el número. Es el 5. Ahí está. Felicidades, mi amor. Te la llevaste para Fajardo. Eso es, la primera planta. Y hoy vamos a regalar más plantas. Así que todo el mundo pendiente. Oye, productor. Hoy me siento que vamos a regalar un montón. Porque en el corazón de nosotros, de Puerto Rico Gana, esa es la idea de llegar a Puerto Rico. Y en este momento que estamos pasando, que no vamos a hablar de él, pero quiero que la gente se entretenga y la gente, su mente se distraiga en estas tres horas que estamos aquí. Pero hay unas personas en Puerto Rico que nosotros desde enero estamos pendientes a ellos. Y yo siempre, y cuando la última vez que fuimos, le dije al alcalde que íbamos a estar pendientes. Estamos complicados. Sabemos que el alcalde está trabajando mucho en este momento. Se cayó dos veces la llamada. Estamos insistiendo. Sabemos que ahí hay mucha agua y el alcalde no es que está en la casa, sino que está trabajando. Estamos comunicando con el alcalde de Guánica, que sabemos que allá ha caído fuerte todo lo que está pasando. Y yo le prometí al alcalde, y una promesa es una promesa, con la última vez que estuvimos por allá, que siempre íbamos a estar pendientes de ellos hasta que estuvieran bien. Y hoy, yo lo llamé personalmente, llamé a Harold Rosario, que es el que está a cargo de las relaciones públicas. Y le dijimos que si había algo que podíamos hacer nosotros, y él nos iba a comunicar con el alcalde. Vamos a continuar ahora con el próximo juego, porque realmente estamos teniendo problemas para dar una buena comunicación. Pero lo vamos a hablar con él ya mismo. Y ahora nos vamos, señores y señores, con el Sábelo Todo por 10 mil dólares. Así mismo es, ahí están las chicas. Son nuevas, son nuevas. Ahí sí. Arlin, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Gurabo. De Gurabo. ¿Cuántos años tú tienes? 30. 30 años. ¿Y usted, Brenda? Sí. ¿Brenda de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. ¿Y tú tienes cuántos años? 22. 22. Muy bien. Bueno, chicas, bienvenidas al Sábelo Todo. Tenemos 10 mil dólares para la finalista. Una de ustedes dos se queda en el juego, la otra se elimina, saben las reglas. Yo le voy a hacer una pregunta. Si te la sabes, aprietas el botón y espera que JD te diga el nombre y ahí contesta. ¿Está bien? Ok. Vamos a comenzar rápido con la primera pregunta. Arlin y Brenda, comenzamos el Sábelo Todo, señoras y señores, por 10 mil dólares. Primera pregunta. Si usted se la sabe antes de que yo termine, tiene la oportunidad de apretar. No tiene que esperar que yo termine, ¿ok? Primera pregunta. ¿A qué enfermedad animal se le conoce también como hidrofobia? A, a la rabia. B, hepatitis. Arlin. Hidrofobia. No. Las contestaciones eran a la rabia o B, a hepatitis. No es correcto. Vamos entonces con Brenda. Apagamos ahí. Brenda, esta te toca a ti solita. Como ella falló, te toca a ti solita. ¿Está bien, mi amor? Ok. Brenda, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la novia de Popeye en el famoso dibujo animado? A, Olivia. B, Vilma. Olivia. Eso es correcto. Punto. Primer punto para Brenda. Muy bien. Nos vamos con las dos. Próxima pregunta para las dos. A, ¿qué órgano se detiene en un ataque cardíaco? A, hígado. Brenda. El corazón. Eso es correcto. Punto para Brenda. Continuamos. Próxima pregunta. ¿Qué planeta del sistema solar es conocido por sus anillos? A, Saturno. Arlene. Saturno. Eso es correcto. Punto, Saturno. Próxima pregunta. ¿Qué océano se encuentra en la costa de este de los Estados Unidos? A, Pacífico. B, Atlántico. Brenda. Pacífico. No. Atlántico. Significa que le toca a Arlene porque falló. Arlene, usted sola. ¿Qué tipo de animal marino es una langosta? A, un crustáceo. B, un cetáceo. A, crustáceo. Eso es correcto. Un crustáceo. Próxima pregunta. ¿En qué frontera se encuentra el monte Everest, el pico más alto del mundo? A, China y Nepal. B, China e India. ¿En qué frontera se encuentra el monte Everest, el pico más alto del mundo? ¿En qué frontera se encuentra el monte Everest, el pico más alto del mundo? A, China y Nepal. A, China y Nepal. Eso es correcto. China y Nepal. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la planta de la que se obtiene el café? A, cafeto. B, cacao. Brenda. Cafeto. Correcto. Cafeto. Muy bien. Próxima pregunta. En el sábelo todo por los 10 mil dólares. ¿Cómo se llama el trópico que se encuentra en el hemisferio norte? A, trópico de cáncer. B, trópico de capricornio. Arlene. Trópico de cáncer. Correcto. Trópico de cáncer. Correcto. Punto. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la isla donde se encuentra la estatua de la libertad? Arlene. Isla de la libertad. Eso es correcto. Chica, vamos muy bien. Sigan estudiando. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este es Puerto Rico. Gana. Vamos allá. Es. No. 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 ¡Suscríbete al canal!